Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva, ahora en Citas de Radio. ¿De qué vamos a hablar la Cita Deportiva? Continuamos un poquito con lo que dejamos otro día y que nos deja un poquito para hablar. Todo lo que pasó y todo lo que nos complica ahora, ahora digo nos complica a los Pumas. Pumas, derrota, fui leyendo y además de ver el partido y toda la gente que se ha levantado en horario. ¿Qué hizo Matías? ¿Se levantó? Pero por supuesto. ¿Y consiguió para verlo todo? Consiguió para verlo todo, pero más volvió y dice, por dos puntos perdimos. No, terrible. Yo no puedo quedar tan cerquita a Martín. Se da dos puntos, se da que tuve una situación de juego que es un penal muy largo, de la mitad de cancha. Hay jugadores, generalmente todos los equipos tienen uno que patea todos los penales. En el caso nuestro es Nico Sánchez, que fue goleador del último Mundial, no de este, del anterior. Y que al ser tan lejos, lo patean otros jugadores que tienen mucha fuerza, pero no la técnica que tiene él. Que no es necesario para esos tiros tan necesarios, si es necesario siempre. Lo pateó Emiliano Félix, el fullback. Y el viento en un momento, mitad de camino, hace que se mueva mucho la pelota o tome una comba rara. Y sale por muy poquito, ese penal nos daba los puntos necesarios, los tres, para pasar al frente. Y bueno, y llevarnos la victoria. Pongamos en contexto, lo hablamos el otro día. Esto complica mucho la clasificación de los Pumas. Se había mencionado que era el Grupo de la Muerte, que habíamos dicho que con Francia en el partido a ganar. Alguien, el capitán, si no me equivoco, Pablo Matera, pone un ejemplo. O no sé si lo dijo Mario Ledesma, ahora me genera la confusión. Con la gran victoria que obtuvieron los Teros, Uruguay, ayer contra Fiji. Ellos tuvieron el mismo tiempo que tuvimos nosotros para preparar el partido. Nosotros no pudimos plasmarlo, y ellos sí. Era un partido muy importante para Uruguay, por lo que significa, por el rival, y por lo que es Uruguay en el rugby. Y era un partido muy importante, por lo que significa, siendo los Pumas un equipo muy superior a Uruguay, en cuanto al grupo y al nivel de los Pumas. Así que, muy complicada la situación de los Pumas. Obviamente que esto es, como se dice siempre en el deporte, paso a paso. Primero está Tonga, el sábado a 1.45. Pero el gran dilema es Inglaterra, que ya habíamos mencionado que después de Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda, los Blacks, es uno de los candidatos más firmes a conseguir o pelear por el título mundial. Así que nada, cuesta arriba ahora. Después de cambiar el chip un poquito y todo, los mismos jugadores y todo empiezan a mencionar algo que yo también dije el otro día, que es el tema de que en los mundiales los Pumas aparecen. Y bueno, ellos mismos están alimentándose de eso. Los jugadores, ya aparece alguno a decir eso. En las situaciones complicadas aparecemos los Pumas, estamos mentalizados. Nadie duda del intento que van a hacer. Pero bueno, ahí sí sería un batacazo y que estaría fuera de los registros lo que fuera a pasar con Inglaterra. No nos vayamos, hacemos y cerramos algo más del partido con Francia. Después del partido, Mario Ledesma, el técnico Puma, hizo unos comentarios en referencia a la actuación del árbitro y nombró que nos habían tratado como si fuéramos un equipo chico. No se acostumbra mucho en el rugby. Uno que sigue mucho fútbol y otros deportes está muy acostumbrado a eso. A ese tipo de declaraciones. A ese tipo de declaraciones. Él mismo, al otro día, no sé si también impulsado por la UAR o por la asociación del rugby argentino, y por alguien más, tomó la decisión de llamar a una rueda de prensa, pidió disculpas por los dichos, y nada, hizo mención a que nada de lo que hizo el árbitro, hay una jugada puntual a lo último de un jugador que había entrado de Francia, Picamol, que estaba en una infracción y que hubiera liberado a Argentina un penal mucho más cerca del que le tocó al final. Así que, bueno, hizo mención que nada de lo que había pasado, él no quiso mencionar eso, el árbitro no tenía la culpa, que había sido situaciones de juego, que se habían equivocado los Pumas, que lo perdieron los Pumas o no con la Francia. No dudo en Mario Ledesma, alguien que no tiene un prontuario, si quisiéramos, muy bueno en cuanto a su trayectoria como jugador, y en la poca que tiene como técnico. No nos olvidemos que él fue ayudante, antes de ser técnico de los Pumas, en el staff técnico de Australia, donde hizo sus primeras armas. Así que, nada, mención especial a eso, y a nada, a dejar bien parado que los Pumas perdieron por otro lado y no por alguna decisión del árbitro. Por ahí fue una declaración en el momento de... De caliente. Sí, claro. Totalmente. Que después se dio cuenta, porque conociendo lo que es el rugby, lo que se transmite... Lo que se transmite, es perfecto. Es como que después se dijo hoy, esto no es lo que nosotros queremos enseñar. Entonces, por ahí, por eso también la... Se inculca en el rugby desde muy chiquito, que a pesar de errores o dudas, siempre el árbitro tiene razón, está pegado en vestuarios. Vi unos tuits ahí de graffiti, no graffiti, pero de leyendas, que se le inculca a los más chicos, y que ve uno, hasta en un partido de rugby que va a haber acá en Pehuajó, o en el grado, de que es muy poca a las veces. Entonces, ¿por qué pasa en otros deportes también que están...? ¿Por qué no se genera el insultar al árbitro o el recriminarle algo? Porque las sanciones en su momento fueron severas. Listo. El ejemplo estuvo, vos hacés algo mal, no jugás más, te suspenden. Bueno, vamos a la comparación siempre con el fútbol, y después hacemos mención a algo que pasó ayer también en eso, y el arbitraje está totalmente devaluado, y el comportamiento, y las sanciones, y todo eso hacen que todavía se siga pasando por arriba el árbitro, se desconfíe, y todas esas cosas. En el rugby no pasa, e hizo muy bien Ledesma en tratar de mantener esa situación y dar esa conferencia a prensa. Fuera de eso, nos vamos al partido del sábado. Tonga. Hay algo que quiero decir de Tonga, bueno, es un país muy chico, el rival más accesible sería de este grupo de la muerte, y hacer mención a una nota de color, si quisiéramos, hace mucho tiempo que no conseguían hooker, no conseguían hooker, no conseguían hooker, ¿cómo hacemos? No tienen jugadores, ¿eh? Facebook. Se puso, hizo una captación. La mayoría de los jugadores, o todos, no son profesionales. Termina siendo hoy hooker de Tonga, integrante del plantel de 31 jugadores, un obrero de la construcción que también jugaba en Nueva Zelanda, y por el Facebook se fueron comunicando, se presentaron algunos, le dieron un partido para jugar contra los All Blacks, perdieron por muchísimo, él no tuvo una mala actuación, sumó puntos para el técnico, y fue elegido. En algún lado tengo el nombre, entre todos estos papeles. Ahora la vas a encontrar. Sí, porque te vi buscando a vos algo por ahí, y el nombre de Silo, Siwa Maile. Ese jugador fue encontrado por Facebook, llegó, además, el técnico decía que cuando llegan al partido, se iban a encontrar con él allá, y no lo conocían. Ah, pero qué... Los conocieron ahí, en el primer partido. Qué buena entrevista de trabajo. Y bueno, se presentó en la mejor entrevista. Mención a... No podés mentir mucho ahí. No, que quiero mostrar con esto, el tema de que la diferencia que hay, los Pumas crecieron mucho, estamos en un profesionalismo bastante adelantado, y Tonga vendría a ser hoy un Uruguay, o un Puma de hace muchísimos añares, aún con la diferencia técnica que siempre sintió de los Pumas, y que no hace pertenecer, o ganar, aún con las diferencias que hubo siempre. Así que, nada, el técnico Ledesma modifica el equipo, hace cuatro cambios en el equipo titular, sale un referente como Agustín Crevi, entra Julián Montoya, quien más sale, no me van a ayudar ustedes, sale el octavo, sale Ortega Decio, entra Lezana, sale Nico Sánchez, quien no venía teniendo buenas actuaciones antes del Mundial, quien no tuvo un buen partido, falló patadas a los palos, no muy acostumbrado en él, entra Benjamín Urda Picheta, que se da con él un caso muy especial, y es que debuta como titular en los Pumas, en este partido, y en Copa del Mundo. Y también entra Santiago Carreras, que entró el otro día, un peladito, yo no quiero un pendejo, de joven, que también debutó hace poco en los Pumas, entró el otro día, entra por Busto Montoya, Busto Montoya no, Ramiro Moyano, Busto Montoya de fútbol, Ramiro Moyano, que sale del equipo, y no va a estar tampoco en los suplentes, y en los suplentes, que entra ahí, es Bautista Delgui, también Wynn, que entra a jugar, así que los Pumas forman, con Teta Chaparro, Montoya y Figalo en la primera línea, Guido Petit y Tomás Labanini, en tercera, Pablo Matera, Marcos Cremes y Lezana, Tomás Cubelli, que vuelve a jugar, el 9 del equipo, Benjamín Urda Picheta, Santiago Carreras como Wynn, Matías Morón y el otro Wynn, los centros, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, y el fullback, vuelve a ser Emiliano Boffelli. Con este equipo, busca continuidad, busca darle, él dijo, hizo un comentario, Mario Nodesma, en la conferencia ayer, o cuando dio los equipos, que buscaba darle partidos a los que entraron, y entraron bien. El otro día, se pusieron todos los cambios, ahora le dio continuidad a esos que entraron, y dieron otro impulso. Se vio mucho el sábado, respiro. Respiro. El tema de que un primer tiempo tan diferente al segundo, se perdió creo que mentalmente, en el primer tiempo, y él hace mención a eso, y Pablo Matera también, y se gana, yo también creo que desde un poquito, un poco de relajación que toma Francia, por resultado, y por lo difícil que iba a ser, que los Pumas lo pudieran revertir, ese poco de relajación, y el impulso que llevaron los Pumas, y los cambios, hicieron que estuviéramos tan cerca, de lograr la victoria. Así que bueno, a esperar que con los cambios con Tonga, se den, sería ideal, conseguir el punto bono, punto bono se da, después de una cantidad de traes, que convertís, y haces diferencia, también podés conseguir, vos siendo equipo perdedor, el punto de, según los traes, la diferencia que tengas, entre, si vos perdés 40-0, no te llevas nada, pero si perdés 40-24, te llevas un punto que sea, porque aún perdiendo, no fue mucha la diferencia, que te sacaron. Bien. En ese caso, pero bueno, los Pumas tendrían que buscar el punto bonus, tranquilidad, buen juego, apoyarse en eso, y de ahí la confianza, que dentro de otros 7 días, van a jugar con Inglaterra, el sábado siguiente, el primer sábado de octubre. Otra cosa, y hacer mención, que pasó en el Mundial de Rugby, la victoria que decíamos recién, de los Teros, de Uruguay, y menciona que, el estadio, donde se jugó, está hecho en la ciudad, en Kamaishi, que es una ciudad de Japón, que fue devastada por el terremoto, y el tsunami del 2011, y me ponía a leer un poquito, de todo lo que, de lo que pasó en esa ciudad, y la cantidad de habitantes que había, y lo que, bueno, los destrozos, olas de 40 metros, y nada, fue como un premio a la lucha japonesa, y a esta ciudad, dice que hasta la isla se trasladó, hay una cantidad de centímetros, metros, lo que fuere, de lo que produjo el tsunami, y el terremoto, así que es un, yo lo llevaba mucho el ejemplo, que me vino a la cabeza enseguida, todo con fútbol, en casa es todo con fútbol, las discusiones con fútbol, los retos son con ejemplos de fútbol, es todo así, no, te fuiste al pasto, saliste de la cancha, al pasto, así de son las retas, México 86, el mundial, el último mundial que ganó Argentina, antes del mundial, seis meses antes, México sufrió un terremoto muy grande, y se pensó, claro, se pensó que no se iba a jugar el mundial, que se iba a ir montando en recuperarse, más, se hicieron estadios que faltaban, se recuperaron, se llegó, después siguió recuperándose México, porque no llegó en condiciones, a dar un buen, un buen mundial fuera de los estadios, y nada, y me vino un poquito esto a la cabeza, y el hecho de que, de que fue un premio, y un esfuerzo muy grande, para Japón, y para esta ciudad Kamanji, recuperarse, y tener dos partidos del mundial, recibirlos en el estadio, que fue construido de cero, salgo un poquito del rugby, no sé cómo vengo de tiempo, yo sigo, sí, perdón, si perdés por menos de siete, el perdedor se lleva un punto, bien, yo tiré, es mi ayudante técnico, yo tiré, no me acordaba la diferencia, pero en todos los partidos, tiene que ser eso, o solamente en alguna, cuando perdés por menos de siete puntos, Argentina perdió por dos, dos puntos, se lo llevó al punto, tenemos un punto, se lo llevó, claro, la idea es perder, por menos de siete, si perdés por más, no tenés ninguno, aún perdiendo, lo que tenía que pasar Martín, hablando acá con el marido, era que Francia le gana a Inglaterra, por ejemplo, eso sería un buen resultado, que también es difícil, es improbable, yo no lo tomé de esa forma antes, si después de escuchar y leer y ver, y la mayoría de esto, para muchos, los Pumas estaban un paso arriba de Francia, y no lo pudieron volcar a la cancha, o si pudieron el segundo tiempo, pero bueno, no les alcanzó y lo vimos, yo pensé que lo lograban, pero se los ve, bueno, ya lo estuvimos hablando, se ve que en el segundo tiempo, tienen resto ya, no es como antes, que entraban el segundo tiempo, y estaban todo un sufrimiento, se vio el primer partido, no creo que muchos lo vieran, Japón, Rusia, a los 30 minutos del primer tiempo, los rusos no daban más, exactamente, pero no daban más, literalmente no, no daban más, empezaron jugando, yo vi los primeros minutos, hicieron el try, ellos primero, el primer try, entraron así, pero después Japón, tuvo mejor rendimiento, esto lleva también a hablar un poquito de Inglaterra, que es lo más vistoso de Inglaterra, no tiene algo que, que digas, por encima de esto, son mejores en esto, nada, son muy parejos, y te destrozan, te llevan de a poquito, te van comiendo, te van comiendo, son duros, son nada, pero son técnicos, claro, así que bueno, más va a ser proeza ese partido, para los Pumas, confiamos todos, en que podamos sacar algo, y ojalá, como dice Eli, Francia, logre un buen resultado, no sé, yo no me puse a ver números, pero si Inglaterra consiguiera un resultado, agultado sobre Francia, no sé cómo nos dejaría, no, no, pero tampoco podríamos, no me pongo a ver números, si no ganamos nosotros, no, esperemos una fecha más, juguemos lo mejor posible, haremos la Inglaterra, sí, sí, bueno, pero ahí volví al fútbol, yo, a los promedios, todo terrible, y querías contar otra cosa, no, sí, me voy del rugby, voy al fútbol un ratito, y hacer dos menciones, a dos Boca River distintos, a uno que se jugó el martes, o sea, hace dos días, se jugó el primer Boca River de la era profesional de fútbol femenino, sí, lo escuché, se jugó en la cancha de Boca, ante buena cantidad de público, 4.000, 5.000 personas para un martes, tres y media, vamos a mencionar algo, se está tratando de profesionalizar el fútbol, se creó la primera liga profesional, quise, entre las entrevistadas, estaban muchas de estas chicas, que también cumplieron un buen mundial argentino, claro, en fútbol femenino, nosotros hablamos del mundial femenino, bien, no, bien, no me digas, una buena, se está teniendo una lucha muy grande en el fútbol femenino, y se logró, después de un tiempo esto, y entre las cosas que pasó, que uno no sabía si era azar o era bien organizado, que se diera ya, como inicio de la primera fecha, un Boca River, dio mucho impulso, claro, se jugaba un poquito como diciendo, bueno, un martes a las tres y media, pero bueno, fue un martes a las tres y media, se abrieron, el socio entraba gratis, hubo cerca de 5.000 personas, Boca ganó 5 a 0, y la primera vez que vi un partido de fútbol femenino completo, es muy raro, ¿sí? acostumbrarse, es muy raro, a mí me resultó muy raro. En todo, en las acciones, veo, no sé, me posee mucho en los arqueros, y no tienen movimientos de arqueros, para mí, no quiero que hable a nadie, me encantaría hablarlo con alguien que juega en un fútbol femenino, y es muy raro, obviamente, no tienen, no, no, acá hombre o mujer, el hombre, posiblemente las que están jugando, y después hacía mención alguien en una entrevista, empezó a entrenar hace tres años, claro, y ya están jugando ahí, y ya son profesionales, posiblemente dentro de tres o cuatro años, cuando tengan cinco años de inferiores, hoy no tenés inferiores, inferiores, es muy raro, que clubes tengan inferiores, ahora, creo que a partir de los 15 años, o 14, se toman a chicas para las inferiores, se profesionalizaron algunos equipos, si hay un plantel de 24, por ahí 8 o 9, ya son profesionales, con un sueldo, sea poco o mucho, ya es algo, se hace un paso, y lo importante de todo esto, es que se televisó, claro, y así que todo se está armando, para que el fútbol profesional femenino crezca, y sea a acostumbrarse, ¿cuántos clubes tienen, sabes más o menos, presentaron en el fútbol femenino? sí, si doy vuelta a la hoja del diario, por ahí lo encuentro, pero no la misma cantidad que el fútbol, ni son la misma cantidad, no la misma cantidad que el torneo, y no necesariamente los mismos clubes, o sí? no, porque fueron invitados algunos, vamos a suponer, uno de los clubes, que hace 2 o 3 años es campeón, el equipo de varones, está jugando en la C, que es un nivel, tercer nivel o cuarto nivel, del fútbol profesional masculino, y es el Aguay Urquiza, y es el mejor equipo, el bicampeón, de fútbol femenino, Boca también estos últimos años, viene rindiendo muy bien, River en su momento, fue también un gran equipo, pero nada, hacer mención, vamos a tratar de hablar con, con, con alguna de las chicas que, que, que juegan, o que, o que, o que están ahí, para que nos cuenten un poquito, de cómo están viviendo, este gran paso que da, el fútbol femenino, y, y para compartir algo, algo con ellas, buena idea, bueno, cierro con algo más, el martes que viene, el primer superclásico, otro Boca-River, River-Boca en este caso, cancha de, de River, primera semifinal, de la Copa Libertadores, y, nada, ya hay un montón de equipos, quienes van a jugar, porque juegan, contemos la gente, Copa Libertadores, quiere decir que el fin de semana, tienen que jugar, torneos de, de la Superliga, exacto, juegan algunos jugadores, otros no, porque los ponen, porque los sacan, ya se designó al árbitro, problemas con que el árbitro, que el VAR, y entre todo ese montón de cosas, que se habla, en el fútbol, está también que todos los pronósticos, me traje, tres pronósticos aquí por ahí, todos dan lluvia, que es otro condimento, muy importante para el martes, martes, nueve y media de la noche, nueve y media, que me preguntaba ayer, a mi hijo le digo, nueve y media de la noche, el primer River-Boca, el 22 el segundo, y nada, Boca, mucho para perder, River no tanto, así que nada, esperar que esto que hicieron las chicas, ceder el fútbol masculino, para la cosa muy hinchada, Boca, y para los hinchas de River, nada, que no ganen, nada más, y bueno, con la parcialidad de siempre, sí, con la parcialidad de siempre, cerramos la cita deportiva esta semana. Gracias Martín.